Gracias. 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 Quiero decirles, finalmente, que consideramos muy relevante el trabajo que realizan de evaluación del estado de los ecosistemas y de identificación de sus causas y posibles consecuencias para el planeta y para quienes lo habitamos temporalmente. Les animo a perseverar en esta tarea en la que cuentan con todo nuestro apoyo y colaboración. Es que recasco, thank you. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 A nuestro país, a nuestro territorio y a la sociedad, a la capital de Effert carenista y, por lo tanto, al servicio de nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el territorio de Araba, un país, Euskadi Basque Country, que ha asumido la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esta plataforma intergubernamental está ofreciendo ya información global sobre el estado real de la biodiversidad, una información de utilidad para conocer la afección al bienestar humano en todo el planeta. Conocer y cuidar la biodiversidad representa un seguro de vida para la humanidad. Esta es una prioridad para las instituciones y para el conjunto de la sociedad. Euskadi es una comunidad, como ha quedado reflejado también, pionera. El Gobierno vasco particularmente aprobó el 30 de julio la Declaración Institucional de Emergencia Climática. Somos conscientes de que conservar la naturaleza y luchar contra el cambio climático se necesita mutuamente. Bioanistasuna esagutu eta zaintzea bizi asegurua da gizartearentzat eta gizateriarentzat. Natura mundu osoaren altxor bat da, tokiko kompromisoa eskatzen duena. Gaur, ongi etorria egin nahi dizuegu eta abierazin nahi dugu, tokiko kompromisoa dugula gure natura ingurunearekin mundu osoaren altxorra baita. Trabajan ustedes por contribuir y para contribuir a preservar la naturaleza. Un tesoro global que demanda un compromiso local. En Euskadi vamos a seguir avanzando con nuestro modelo de desarrollo humano sostenible por una sociedad más equilibrada, equitativa y justa. Una sociedad orientada a un crecimiento sostenible, respetuoso con el medioambiente y comprometido también, como se ha dicho, con las generaciones futuras. Hoy les damos la bienvenida y afirmamos el compromiso de Euskadi Baskountri con el tesoro que representa el medio natural de nuestro planeta. Compromiso local con el tesoro global de la biodiversidad. Thank you very much and have a good day, have a good week. Eskerrik asko eta egun eta azte honna izan. Lana eta egun erokoa bihotz bihotz ez, eskertzen di zuet, pertsonakit eta IPBez.